...al profesorado, a los familiares y amigos, estamos todos muy contentos de estar aquí en la graduación, en un poco cerebral, el final de curso y ese resultado académico. Yo soy la jefa de estudios, de personas adultas, junto con Katy, que está por ahí, que es la profesora de un mes, no he tenido la suerte de darle clases, conozco unos y otros no, en cambio no los conozco mucho, pero la verdad es que es una buena señal porque lo que sí quiero decir es que no hemos tenido ningún problema con este curso. A veces conoces a los alumnos por algún pequeño incidente, por alguna historia, quiero decir que mi único comentario, lo que me ha llegado por parte del profesorado, es que están muy contentos con ellos, que hacía tiempo que no teníamos las clases tan bienes, tan con un alumnado así dinámico, que se ha mantenido hasta el final, y que el profesorado quiere decir, por lo que a mí me ha comentado, que ha sido un curso muy satisfactorio, del que están muy orgullosos. Nada son otros. Por mi parte, por supuesto, lo primero, felicitaros por los resultados obtenidos, tanto yo espero que hayáis aprobado y hayáis titulado, pero bueno, si alguien no ha titulado o llegué a alguna, pues lo felicito también, lo importante es el esfuerzo, lo importante es que cada uno tiene su tiempo, su manera de hacer las cosas y a que da alguna cosita, pues creo que también es para felicitarlo, porque el esfuerzo está hecho y bueno, pues como profesora que llevo tantos años en enseñanza a personas adultas, creo que desde aquí puedo un poco reivindicar esta segunda oportunidad que hay, que no todo el mundo tiene el mismo tiempo, no todo el mundo acaba con el estudio cuando se supone que tiene que terminarlo, porque hay determinadas cuestiones, y siempre necesito una enseñanza de personas adultas de calidad, como un equipo de profesores, como el que habéis contado aquí, que yo con mis compañeros son todos estupendos, creo que hay que darle la importancia que tiene, porque la segunda oportunidad es una enseñanza que respete de los tiempos de cada uno y las circunstancias de cada uno, creo que son muy importantes. Le quiero dar la palabra a la directora González, la directora del Centro, hacer unas palabritas y después hablar a la tutora, a cargo del curso de... Buenas tardes, pues bienvenido a todas y todos a este acto de graduación de la Secretaría para Adultos. Para nosotros es un orgullo tener estas enseñanzas, que como bien decía Pepa, son una segunda oportunidad. No se sabe bien las circunstancias en las que cada uno de vosotros y vosotras llegaron aquí, porque en otro momento de vuestra vida, por otras circunstancias, no pudiste terminar este estudio, pero gracias al sistema educativo teníais esta segunda oportunidad y la habéis aprovechado. Para nosotros, como digo, es una oportunidad, un orgullo, una satisfacción el poder enseñaros todo lo que necesitáis y daros los recursos que son necesarios para poder tener esta titulación, que abre una puerta fantástica al mundo. Por una parte, en esa vida personal y social en la que estáis creciendo, en la que os habéis vuelto a reincorporar y a ese mundo profesional que empieza a abrirse, bien a través de un ciclo formativo de grado medio, bien a través del bachillerato, en función ya de vuestro tiempo y de vuestras circunstancias. Pero esa puerta abierta está ahí, esa mano amiga, que es el profesorado que os va a ir acompañando, sigue estando aquí y sigue estando a vuestro lado. Habéis sido capaces de llegar hasta aquí, poder seguir. Es vuestra oportunidad, es vuestro momento. Es el momento de seguir avanzando en el camino y no quedaros atrás. Siempre hay una mala amiga, siempre hay alguien que os puede ayudar. Al Instituto Columela podéis ir cuando queráis porque nuestras puertas siempre estarán abiertas y siempre será vuestro centro, vuestro instituto. Y para lo que queráis, estaremos siempre aquí a vuestro lado. Enhorabuena. A continuación, voy a decir una palabra a la tutora del grupo, Eva. Hola, buenas tardes. Yo he preparado algo, vale, que os voy a leer porque a ver tanta gente me pongo hasta un punto nerviosa. Todos y todas están muy guapos, ¿eh? Que no lo digo. Bueno, pues empieza a leerlo, ¿vale? Después de años dando clases por la mañana, decidí elegir la tarde. Y debo añadir que la educación permanente para personas adultas, semipresenciales, ha cambiado mi manera de afrontar la enseñanza. Aunque debo señalar que nunca como este año. En primer lugar, me habéis enseñado a tener más paciencia que un santo. Sé que siempre llegaba tarde por mí, para que yo lograra adquirir esta capacidad de pleno. Y que os poníais de acuerdo para salir en mitad de la clase e ir al servicio, por lo mismo. El aula más bien parecía un autobús en hora punta, con estornudos incluidos. Pero yo seguía dando mi sintáceo, mi literatura del siglo XX. En segundo lugar, también he aprendido que el trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo, sin llegar a ser residia. Esa tranquilidad para abrir la libreta, quiso darme cuenta de que o bien me tomaba una pila, o me bajaba y os sacaba los bolígrafos para que os pusierais a escribir. Y en tercer lugar, que en este tipo de enseñanza, el plano personal, es imposible dedicarlo del estudiante. Porque es así como el profesorado del Columela entiende debe ser esta segunda oportunidad que es la ESPA. Ya que detrás de cada alumno hay una historia. Como el desarraigo que siente el alumno extranjero recién llegado que apenas conoce el idioma. O la soledad que acontece al cambiar de ciudad por motivos laborales. Y se apunta al instituto para sacarse del grado. Los ataques de ansiedad de algunos de vosotros que no os permitían acabar la clase. Una ruptura sentimental. Una madre que acompaña a una hija para que os tenga el preciado círculo. Una vida difícil que algunos de vosotros habéis atrevido a contarme a través de esa redacción final del examen. Un trabajo que hace que cueste compaginar, venir a clase y pocas horas de sueño. E incluso un accidente cercano que os ha hecho escribir un correo desde el hospital a modo de llamada de auxilio por no poder entregar la tarea. Por eso, os agradezco la asistencia continua. Los mensajes aclaratorios de cómo iba a explicar la materia. Esos debates acalorados sobre sanidad pública. Ese recital poético en diferentes idiomas que tanto me interneció. Gracias por dejarme regañar como una madre y luego no tenérmela en cuenta. Hoy es vuestro día y el día de vuestras familias, porque ellos os han apoyado durante estos meses. Disfrutad el momento y nunca olvidéis que esta segunda oportunidad es gracias a que tenemos una enseñanza pública que responde a todos y trata según las necesidades de cada cual, como se ha hecho en el Colmela. Gracias, promoción del 22 de junio. Gracias, promoción del 22 de junio. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, quiero agradecer a todos los profesores, al personal de esta institución educativa, el cariño y la dedicación que habéis tenido con nosotros para ayudarnos a alcanzar nuestro potencial máximo. Que no es fácil volver a estudiar ya con cierta edad. Yo pensaba que le costaría más. Pero ustedes lo habían hecho muy, muy fácil. Voy a echar de menos. Eso está todo en la plataforma de Cati. Los ratos de historia con Julio y la fumosis del B-16. Hace que aprender historia sea muy guay. ¿Dónde está? Para que no la ve. Vale. Las mil y las fórmulas que hemos aprendido con Carmen. Estoy de Julio, cateto puesto y cateto contigo hasta la coronilla. De la tutora me llevo la sintaxis, la literatura y los movimientos de Sofía de Zamori. Que para más iris es las pruebas libres. Para un social que no vengo. Bueno, me pongo seria y les doy las gracias porque habéis hecho que en mi caso, después de 26 años sin estudiar, haya sido muy fácil. Y eso es gracias a ustedes y a la labor que hacéis. Pues eso es. Gracias.